Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 38 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a Sueda, osea la alianza de Sueda Ok, bueno, me tocó el camino 5 en la primera sección, como ustedes pueden ver en el camino 6 no pusieron ningún luchador Entonces lo que hice fue explorar todo el camino 6, echarme para atrás y ahora si por el camino 5 No les recomiendo dejar una linea vacía chavos porque eso nada más ayuda a que el enemigo pueda llevar dos backups en la primera sección Y pues bueno, aquí vean nada más, hoy en esta guerra chavos la inteligencia artificial del luchador me jugó horriblemente bien Pero en mi contra, osea aquí me beneficié porque nada más dos golpes de mi especial 3 le dieron a ese void Y bueno, alcanzó a beneficiarme porque pude hacer especial 2 back to back Pero pues luego van a ver como me perjudica en algunas ocasiones Bueno, entonces aquí Scorpion, me pusieron a void void, no sé por qué lo pusieron ahí, fue súper sencillo con fantasma También Scorpion luego en el siguiente nodo, fue también facilito para fantasma porque pues bueno, nada más necesito un luchador para hacer la pelea Bajamos sin problema alguno a ese Scorpion y ahora teníamos que bajarnos a Hitmonkey Y vean nada más el inicio de esta pelea chavos La neta que a veces, por eso no me gusta utilizar a fantasma, vean ¿Vieron? ¿Vieron? Utilicé un golpe débil para golpearlo después de que terminó su segundo golpe Pero no, no mi cielo, ¿Cómo de que me vas a golpear? No, 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 no lo golpeé, fallé el golpe de fantasma amigos, ¿Vieron? Entonces aquí me preocupó un poco pero dije ok, vamos a jugarle tranquilo Lo noqueé para conseguir la furia, conseguí dos furias apartes por la habilidad de Ghost Más la crueldad del especial 2, un especial 2 fue suficiente para bajarlo Me cagó porque pues al final tuve que gastar orbes, me gasté 3 orbes Eh, innecesariamente porque no debí de haberlos gastado Porque no me debió de haber golpeado a ese Hitmonkey ahí Pero pues bueno, son cosas que a veces suceden sobre todo utilizando a fantasma Es una pena, pero pues bueno Ahora sí, teníamos que bajarnos a este Quicksilver, ok Aquí activé potenciador de 8% extra de daño en mi super especial Porque dije, eh, este se puede complicar, ok Entonces vean nada más, vio, inició echándose para atrás dos veces el Quicksilver en vez de atacarme Afortunadamente me atacó una vez más Y vean nada más ese doble ludir que me hizo ahí ¿Vieron? Yo así de que no puede ser, no se pudo haber complicado más la pelea Eh, activé el root, eh, se me activó el root del nodo Porque pues no lo ataque en suficiente tiempo Entonces estaba yo intentando conseguir dos barras de poder Justamente lo conseguí Eh, gracias a que pues los golpes de Quicksilver son muy largos Entonces cada que hago que falle un combo de, o sea, un golpe, son tres golpes en total Consigo demasiado poder de vuelta con un fantasma Logramos sacar la pelea Se complicó un poquito porque vieron cuando utilicé mi especial 2 O sea, él decidió de que, ah, mi cielo, vas a tirar especial 2 Pues no, pues me he hecho para atrás ¿Cómo de que no? Se echó para atrás y, uff Ah, afortunadamente la sacamos y, y la sacamos muy bien la pelea No nos pusimos nerviosos Eh, fue súper sencillo ese Quicksilver Después de ese pequeño problemón que tuvimos al inicio, ¿no? Eh, bueno, ahora en la siguiente pelea Eh, dije, ¿será que tiene potencial de una barra de poder? Dije, no, ¿sabes qué? No, no es necesario Eh, nos tocaba el camino 1 de la sección 2 Teníamos que bajarnos a este Mangok ¿Mi estrategia cuál era? Obviamente golpear puro golpe débil al enemigo ¿Por qué? Porque cuando tú golpeas con puro golpe débil No genera mucho poder Aparte de que Mangok tiene su propio acopio de poder Entonces todavía teníamos activa la, eh, el potenciador tecnológico Entonces pudimos, eh, hacer especial 2 back to back Una vez conseguimos Y súper sencillo Eh, no perdimos prácticamente nada de vida Porque pues igual teníamos la sinergia de HUD Para que no nos haga daño la autolesión ventajosa Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este misterio Misterio Y vamos a aplicar la misma estrategia Dije, ¿sabes qué? No voy a activar potenciador Eh, no, no va a ser necesario Tengo que aplicar nada más la misma estrategia Misterio va a conseguir todavía incluso menos poder Porque no tiene su acopio de poder Como el Mango, como su habilidad Entonces vean nada más cuántos golpes He hecho 5 golpes Y todavía ni le he cargado una barra de poder Tiro la especial 2 Me anuló la crueldad Y activó el Buffet Entonces dije, ok, no pasa nada Se va a curar un poco Ahora sí conseguí mi crueldad Con ese especial 2 El segundo que hice Y ahora nada más era cuestión de esperar Entonces aquí me empezó a atacar Y dije, ¿sabes qué? Se va a morir con ese especial 2 El primer golpe iba a ser crítico Porque tenía la precisión Y listo Lo bajamos sin problema alguno A ese misterio Y ahora Este Dragon Man Eh, originalmente me tocaba a mí Pero el Stellar Creo que nada más tenía 4 o 5 peleas En esta guerra Entonces me dijo Oye, mira, ¿sabes qué? Dámelo, yo lo hago Y le dije, bueno Bájatelo, no hay pedo Eh, da igual O sea, con Fantasma Igual me lo iba a bajar sin pedos Eh, ese Dragon Man No da problema ahí Y justamente Todos mis compañeros Se empezaron a mover Entonces dije Ok, bien De aquí soy Afortunadamente Ya me habían abierto ese mordo Entonces ahora sí Eh, me tocaba bajarme al mordo Mini jefe De Hazard La verdad No entiendo La Eh, por qué lo pusieron aquí a mordo Eh, al menos yo cuando Pongo a mordo en algún nodo Trato de no ponerlo Donde un Donde lo pueda angostear Porque Ahorita van a ver Activen potenciador de inmunerabilidad No más porque tenía yo 7 de 7 Y dije Bueno Quien quita y se complica A pesar de que tengo Trinidad de Fantasma Dije Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, bueno Eh ¿Cuál es la estrategia? Nada más golpear los combos Tratar de ajustar tus combos Con el acopio de poder Cuando vaya a activar su acopio de poder Para que así Pues no Eh, se vuelva pasivo Y le puedas anular esa ventaja Y listo Vean nada más Conseguí Eh, dos barras de poder Tire el especial 2 Con 3 furias Y Listo Listo, listo, listo Sencillo ese mordo Sin necesidad de activar nodo global Y vean nada más chavos Al final Terminamos Cerando el mapa Así es No morimos Ninguna vez Ninguna vez Fue una guerra Casi perfecta Pero Yo la terminé cajeteando En la diversidad Dupliqué un luchador Es que como Recuerdan que El Eric Se nos fue Porque quería tomar su descanso Eh, pues cambié defensa Se me olvidó que yo había cambiado mi defensa también Y pues al final Terminé Eh, cajeteándola en la diversidad Eh, al final Tuvimos 149 de diversidad En vez de 150 Entonces pues Eh, podría decirse que No fue perfecta la guerra Porque no conseguimos La cantidad máxima de puntos posibles ¿No? Pero Eh, en términos de muertes Si que fue guerra perfecta Ya tenía muchísimo tiempo Que no hacíamos una guerra de cero bajas Eh, y eso que La, la La alianza de Sueda Ha mejorado Uff Brutalmente Sobre todo En defensores Obviamente habían unos cuantos rangos 3 Eh, había más rangos 3 Que rangos 4 Creo No sé la verdad Eh, pero Su, su defensa era muy fuerte también Eh, y aparte Ellos son muy buenos Ok Eh, a pesar de que ustedes pueden ver Que son Que ya en el momento que estoy grabando el video Llevan 8 bajas Y todavía les faltan unos cuantos nodos Eh, ellos venían de una guerra Eh, muy buena En contra de GT40 Ustedes saben que GT40 Es la mejor alianza del mundo actualmente Entonces Eh, casi le ganan a ellos ¿No? Insertes el meme de casi te gano Jeje Porque eh, perdieron creo que 3 a 2 Ok Y ellos iban Y de hecho la alianza de Sueda Iba ganando 2 a 0 En la guerra anterior Y en su guerra Cuando se estaban enfrentando Imagínense Entonces Sabíamos que iba a ser una guerra muy pesada Y la guerra comenzó muy bien Eh De hecho íbamos 0-0 Creo que En Ellos llevaban como 60-70 nodos Y llevaban 0 Y de repente ya empezaron a morir Poquito a poquito Eh Pero nosotros fuimos moviéndonos tranquilamente Sobre todo porque ayer era Ayer era Thanksgiving En Allá en Estados Unidos Entonces Este Mucha gente estaba celebrando ¿No? Y nosotros tenemos a mucha gente Sobre todo en mi grupo Que están allá Entonces nosotros terminamos Como 9-10 de la noche Yo creo De terminar todo el mapa Entonces si Nos tardamos bastantito Y de hecho el jefe cayó Hasta el día de hoy Imagínense Y bueno chavos Al final fue una muy buena guerra De parte de nosotros Buen inicio de segunda mitad De temporada Esperemos y podamos Continuar así Eh Continuar haciendo ceros Y pues bueno chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más yo me despido Nos estaremos viendo al rato Con otro video De la apertura De Cyber Weekend No se lo pierdan Bye